¿Qué tal señores? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? De feriado morazánico, ya andan de vacaciones, ya andan pues alegres ahí visitando a sus familiares, disfrutando de un viaje exótico por la playa, ¿no lo ha hecho? ¿Pero qué se lo impide? Miren los diputados contentos allá en Rusia, y solamente ganan como 100 veces más que usted y que yo, pero ellos ahí andan en Rusia, ¿y usted por qué no puede salir a vacacionar? Ah, cosas que suceden aquí en Honduras, los diputados andan dándose la gran vida por allá en Rusia, gastando millones y millones solamente en pasajes y viáticos, eso lo que pues se logra dar cuenta a la población, pero si usted creía que solamente andaban diputados, pues sorpresa, no solamente andan diputados, y al parecer no son dos que tres los que andan ahí, anda un cachimbazo de gente, Vea por ejemplo esta publicación que hacía CHTV, en Rusia también andan los dos vicecancilleres Gerardo Torres y Tony García, Gerardo Torres disierta sobre el mundo multipolar, Ah, pero son vicecancilleres los que andan ahí, andan también en este viaje diplomático, consiguiendo mejores cosas para el país, Usted puede ver en el video, pues que le detallamos aquí, lo vamos a dejar en el primer comentario, o en la descripción de este le vamos a dejar el video, donde hablamos acerca de ese viaje a Rusia, Y donde se expone cuantas personas andan allá, se maneja que hasta familiares, y pues que andan dándose la gran vida vacacional, con la excusa perfecta, de este viaje diplomático a Rusia, para traer la inversión al país, para mejorar esta relación que se tiene establecida con Rusia, y poder continuar con la refundación de la patria, Bueno, hablando de eso de Rusia, yo no sé si usted se acuerda, que yo le presenté en el video anterior creo, quienes eran los diputados que andaban allá, Y yo le decía, bueno, aquí solamente hay diputados del partido Libertad y Refundación, y por ejemplo el que va del PCH, es el pana de Luis Redondo, el que es suplente, y que el mismo PCH ha desautorizado varias veces, El de la democracia cristiana, le dije yo, ese man es el que se había ido con los diputados disidentes, se acuerda usted, con los disidentes de Libre, Que después salió ahí arrepentido, diciendo que no, que fue que se equivocó él, y que ella había rectificado, y que anda para arriba y para abajo con Libre, ahora haciendo todo lo que dice Libre, Entonces yo le decía a usted, prácticamente, PCH y democracia cristiana, es como que fueran dos más de Libre, y luego lo del Partido Liberal, pues simplemente con que fuera Kriza Pérez, Ya sabemos que tipo, que tipo de diputados estamos hablando del Partido Liberal que andan allá, y aquel man que era nacionalista, que ahora dice que es independiente, Que fue también, ya se sabe, allá fue también a Rusia, entonces prácticamente todos los que andan ahí, son parte de Libertad y Refundación, por donde usted lo quiera ver, Pero, este diputado de la democracia cristiana, se habla de que se pretende expulsarle del partido por esta misma situación, Las autoridades del Partido Democracia Cristiana están analizando la expulsión del diputado Carlos Raudales, El Partido Democracia Cristiana está analizando la expulsión del diputado que le representa en el Congreso Nacional Carlos Raudales, ¿Por qué? Porque no sigue con los lineamientos del partido, eso lo dijo el integrante de la directiva de la democracia cristiana Felicito Ávila, Carlos Raudales pareciera que nació en Libertad y Refundación, subrayó el exdiputado Ávila, Así que bueno, ya le está empezando a traer consecuencias que creo que poco o nada le importen a Carlos Raudales, Ya que se está analizando su expulsión de democracia cristiana, Pero ya saben ustedes, que todos estos diputados que son expulsados de otros partidos, Y que andan ahí pegaditos con Libre desde ya tiempo, pues, fijo en las próximas elecciones, usted lo ve ahí, Marca en la casilla no sé qué, Partido Libertad y Refundación, Sigamos con la refundación del país, ¡Vote! Pero bueno, esta noticia señores de esto de Rusia ha causado bastante malestar en la población, Y ha causado también que salgan como siempre los achichincles a la defensa, Diciendo de que no, que cómo se atreven a decir, De que ese dinero que se está gastando para estas personas que andan allá en Rusia, Sale del pueblo hondureño, no, claro que no, Por ejemplo, Gilberto Ríos, quien es achichinclekel, que tiene enchambadas a su familia ahí, Y que seguramente le pasan buen billete por estar en Twitter 24 horas publicando a favor de Xiomara, Compartió una publicación ahí donde se hablaba de los gastos que se están realizando por parte del gobierno, O sea, por parte del pueblo, mejor dicho, Para que estos diputados anden allá en Rusia, Y él ponía falso, 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 falso y falso, Falso que es una vacación, falso que es dinero del pueblo, Falso que no hay voluntad de la directiva para elegir el fiscal, Falso que la directiva es ilegal, Falso que se haya reprimido a pacientes renales, Falso, 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 Entonces, debido a esta publicación, como yo se lo he dicho siempre a usted, No solamente basta con que venga alguien, O sea, cualquiera puede agarrar una foto y ponerle ahí falso encima, Cualquiera puede agarrar una noticia, Repitearla y poner ahí, Ahí esta noticia es falsa, Pero que le pongan, es falso, miren, Es falso por esto, Y aquí está la prueba de que es falsa, Es falso por esto otro, Porque ahí están diciendo eso, Pero en realidad fue esto, Entonces, ahí se contrarresta y ahí se tiene veracidad de que la noticia que se publicó realmente es falsa, Pero cualquiera puede venir y solamente escribir falso, Y ya no solo por eso quiere decir que sea falso, Pues en esa gran publicación que hizo Gilberto Ríos, el grío, Le respondía a Saray Espinal, ¿Con qué dinero fueron, amigo? Solo por curiosidad, Ah, pues yo me esperaba la respuesta del gran Gilberto Ríos diciéndole, Mire, Saray, Los fondos fueron enviados por parte de la organización, De porrones o algo así, no sé, Pero miren lo que contesta Gilberto Ríos, Mire Saray, ¿No le parece increíble? Si quiere un día en su programa hablamos de Rusia, Otra potencia capitalista, De la que sin duda se puede aprender mucho, Y publicaba esa imagen donde decía que Honduras y Rusia promueven agenda, De colaboración mutua, Vicecancilleres Gerardo Torres, Y pues como le decíamos los que andaban allá, Fueron recibidos por sus homólogos, En las instalaciones del ministerio, De asuntos exteriores de la Federación de Rusia, En Moscú, Claro, es que también tienen que hacer como que andan trabajando, Ah, pero bueno, Esa fue la gran respuesta, O sea, Le preguntaron con qué dinero fue, Y esa fue la respuesta, ¿Con qué dinero fueron? Ah, Mire Saray, Rusia, ¿No le parece increíble? Un día en su programa podemos hablar de Rusia, Bla, 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 No, papá, Estás asegurando que es falso, Que van con dinero del pueblo, Entonces decí, No, miren, El dinero, Eh, Andan 100 personas allá, Y pues, No, No es dinero del pueblo, Ellos andan cada quien con su propio dinero, O Rusia les está pagando todo el billete, Mira, Aquí está la información, Porque esa es otra cosa, Varios de estos andan diciendo, De que Rusia les está pagando, Eh, Los viáticos y todo, Bueno, Todo esto es tan fácil, Desmentirlo, Miren muchachos, Aquí está la información, Ve, Rusia es la que está cubriendo los gastos, Miren muchachos, Aquí está esto, De esta forma se están cubriendo los gastos, Pero no, Solamente ponen falso, 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 Y nunca algo en concreto, Para saber de dónde está saliendo el dinero, Que permite que todas estas personas, Anden gozando de lo lindo de sus vacaciones, Allá en Rusia, Y como le digo, En el primer comentario, Y en la descripción, Le voy a dejar el enlace de otro video, Donde le detallamos, Le detallamos, Bien, Quiénes andan allá, En qué andan, Cómo se fueron, De dónde está saliendo el billete, Y todo eso, Ahí se lo dejamos en los comentarios, Mientras tanto, Usted también, Déjeme en los comentarios, Qué opina acerca de este tema, De la gran vida que se andan dando, Todas estas personas viajando por el mundo, Jejeje, Y de paso, Pues me comenta, Si usted, En esta semana morazánica, Va a salir, Aunque sea, A visitar a sus familiares, Que viven en otra ciudad, Va a aprovechar para irse a las playas, A vacacionar, Como lo hacen mucha gente, O simple y sencillamente, Como dice, El presidente de Honduras, Mel Zelaya, No hay pisto, No hay dinero, Papá, Déjelo por ahí en los comentarios, Ahora pasando a otro tema, Que siempre tiene que ver con esto, De que no hay billete, Miren, Estas son las imágenes, Que causan indignación, Realmente, Vea usted, Cuantas personas, Esperando ser atendidas, En el Instituto Hondureño, De Seguridad Social, Todos hemos venido viendo, A lo largo de estos días, Como en el Instituto Hondureño, De Seguridad Social, Simplemente, No se atiende, A las personas, Y como pasa, En el resto, De centros de salud, Y hospitales públicos, No hay medicamentos, Si están ahí, La gente tiene que pagar, Por todo, Como que, O sea, De que sirve, Que a usted, Como empleado, Le quiten su aportación, Mensual, Porque no es una opción, Ahí se le quitan, Su aportación mensual, Ya en la planilla, Donde dice, Instituto Hondureño, De Seguridad Social, Para usted, Y para sus familiares, Pero en el momento, En que usted va al Seguro Social, No hay, Pero yo creo que, Ni alcohol tienen, Pero nada, Ahí no hay nada, En ese Instituto Hondureño, De Seguridad Social, Entonces, La gente, Bueno, Se han venido viendo las protestas, Desde hace varios meses ya, Videos donde no hay atención, Ni para los mismos, Que ya están hospitalizados ahí, No hay medicinas, No hay nada, Pero la cuota, Si se la cobran puntualmente, O sea, Es así, Va deducida de su planilla, Sí o sí, Entonces vea usted, Mientras hay interminables filas, Mientras el sistema de salud, Está prácticamente colapsando, En este país, Y no es que ya se puede decir, Que está colapsado totalmente, En este gobierno refundacional, Que iba a venir a acabar, Con todas estas cosas, Mientras todo esto sucede, Señores, Descaradamente, El director del Instituto Hondureño, De Seguridad Social, Gaspar Rodríguez, Confirmó, Que se realizó un aumento, De 10 mil bolitas, Nada más, Para los miembros, De la junta directiva, De la institución, O sea, 10 mil lempiras de aumento, Para los miembros, De la junta directiva, De la institución, Imagínense señores, No hay absolutamente nada, En el seguro social, Usted como paciente, Solo va prácticamente, A que le den tal vez, Unas incapacidades, Que tal vez, Eso es lo único, Para lo que sirve, El seguro social, Para firmar incapacidades, Y de ahí, Usted tiene que salir a ver, Donde consigue las medicinas, Donde consigue el tratamiento, Para el problema que tenga, Mientras ellos, Se recetan, Estos aumentos, De 10 mil lempiritas, Y mientras puntualmente, Mes a mes, A todas las empresas, Se les sigue cobrando, Por cada trabajador, Una cuota, Para el seguro social, ¿Cree usted que esto es justo? ¿Cree usted que, Pues, Esto ya se debería, De haber acabado, En dos años, De este gobierno, Refundacional, Y si no ha acabado, Pero si, Mejorado tal vez, En un, ¿Qué? 70, 80%, Porque, Antes de las elecciones, Tenían solución, Para todo, Pero ahora vemos, Que en vez de solucionar, Parece que la cosa, Va al revés, Como quien dice, De mal en peor, Pero bueno, Déjenlo en los comentarios, ¿Ha ido al seguro social usted, De su ciudad? ¿Cómo lo han atendido, En el seguro social? ¿Hay medicamentos? ¿Le brindan los tratamientos? ¿Hay cirugías? ¿Hay operaciones? ¿Cómo trabaja el seguro social, Ahí, En su ciudad, De la que usted nos esté viendo? ¿Lo atienden? ¿No lo atienden? ¿Le quitan el seguro social a usted, Y ha ido? Porque ha sucedido varios casos así, ¿Le están quitando puntualmente, El seguro social? Y a la hora de que el empleado va, No, Usted no está afiliado, Y empiezan a echarse la pelota, Que fue que el patrón suyo, No, No está pagando, Lo del seguro social, Y el patrón suyo dice que sí, Que son los del seguro, Y un solo rollo, Porque ese es otro tema también, Pero, Desde el momento, En que alguien lo atienden, En el seguro, Es lógicamente, Porque está afiliado, Así que, Dejen en los comentarios, Porque hay varios problemas, Hay varios problemas que resolver, Con esto del seguro social en Honduras, Déjenos su experiencia en los comentarios, Mientras pasamos rápidamente al siguiente tema, Siempre un tema que tiene que ver, Como este del seguro social, Con empresas, Con salud, Y con promesas que quedaron en nada, Porque al parecer, Uno que ha salido con la cola entre las patas, En una ocasión más, Es nada más y nada menos, Que el tacoacín amarillo, El tacoacín amarillo, Sí, Ese mismo, El que pasaba diciendo, Chucri, Cafi, Camilo, Atala, El que pasaba diciendo, No van a ver ni un centavo, De nuestro dinero refundacional, HCH, Televicentro, Ese mismo, Vamos a presentarle, Esta información, Que el gobierno, Ha estado publicando, Por todos lados, Ven un medio oficial de ellos, En Radio Nacional de Honduras, Más de 11 mil empleos, Y 110 millones de dólares, En salarios al año, Han generado las inversiones, Del empresario, Yusud and Danny, En San Pedro Sula, Desde la administración, Del expresidente Zelaya, Y, Hoy continúan, Gracias al esfuerzo, Del gobierno actual, Aseguró el secretario privado, De la presidencia, Héctor Zelaya, Y aquí, En otro medio, Del gobierno, Publicaban, Lo último, El secretario privado, De la presidencia, Hector Zelaya, Anunció hoy, En casa presidencial, Que la presidenta, Xiomara Castro, Inaugurará, El próximo 25 de octubre, Una inversión, De 80 millones de dólares, En San Pedro Sula, Realizada, Por el empresario, Mohamed, Yusuf, Y que es parte, De una inversión, De 253 millones, De dólares, Anunciada, Desde el año anterior, Ay, Honduras, En forma, Y ahora, Hasta eso, Te va a molestar, Que haya inversión, En el país, Si se van, Las empresas, Critican, Pero si las empresas, Crecen, Y invierten, También critican, Me estoy adelantando, A los que van a, Venir a comentar, Varios achichincles, Ahí, Pero, Yo simplemente, Le voy a dejar, Esta información, Antes de pasarles, El video, Por con el que, El tacoacín amarillo, Seguramente, Va a seguir, Sistematizando, Información, Solo le voy a dejar, Esta noticia, Vean, Yusuf Andani, El millonario, Paquistaní, Que quiso llevar, Más de 5 mil, Dos y falsas, De Sputnik, A Honduras, El empresario, Uno de los hombres, Más influyentes, En Centroamérica, Reconoce, Que estuvo detrás, Del envío, De las vacunas, Decomisadas, En México, Y asegura, Que su intención, Era distribuirla, De forma gratuita, Entre sus familiares, Y colaboradores, Cuando hubo denuncia, De las mismas personas, Que trabajaban, Con este man, Diciendo, De que el tipo, Les estaba vendiendo, Las vacunas, Que se las iba a deducir, Por planilla, Y de remate, Iban a hacer vacunas falsas, Imagínese usted, Ay, Pero eso es una noticia, Vieja, Vamos a ver, Lo que decía, El tacoacín, Vea usted, Como se refería, El tacoacín amarillo, Hacia este empresario, Aquí fue puta, Tu criminalidad, Mata personas, En Honduras, Sos una persona, Enferma, Criminal, Y por tanto, Los hondureños, No lo pueden ver, Como un inversionista, Bueno, Al parecer, Una vez más, Tacuacín, Este gobierno, Te ha dado, Un revés, Siguen de pana, Con los banqueros, Siguen los actos, De corrupción, Siguen dando pautas, A medios como, HCH, Y Televicentro, A la par tuya, A la par tuya, En una manifestación, Tu patrón, Mel Zelaya, Dijo, De que hay que defender, Más bien a HCH, Estando vos, Ahí a la par del, Y pues ahora, Te salen con esto, Poniendo como, El mero macizo, Al empresario, Del que tanto hablaba, Del que tanto criticabas, Vas a sacar programa de esto, Chucho amarillo, Lo vas a sacar programa, O vas a seguir, Sistematizando, Sistematizando, La información, Bueno, Las cosas que suceden, En Honduras, Señores, A veces, Ponen la confianza, En personas, Que al final, Pues, Terminan defraudando, De manera grande, Porque de igual forma, Era grande, La confianza, Que el pueblo tenía en ellos, Y como dicen, Mientras más grande el gigante, Más duro, Es el azote, Que va a dar en el piso, Cuando caiga, Y así de grande, Era la confianza, Que tenían en estos personajes, Entonces, Así de grande, Fue el golpe, Al darse cuenta, De que todo era una farsa, Y de que al final, Son más de lo mismo, Y de que tanto criticaban, Al gobierno anterior, Y al final, Tenían razón, En todas sus críticas, Pero vienen ellos, Y llegan al gobierno, Y lo único que demuestran, Es que esas críticas, No eran para mejorar la situación, Sino porque ellos, Querían participar de eso también, Y llegaron al poder, Simplemente, A seguir en lo mismo, Si no es que peor, Señores, Hasta aquí este informativo, Dejen los comentarios, Dejen su saludo, Al perro amarillo, Y por supuesto, Le invito, A darle me gusta, A este video, Compártalo, Envíelo a toda su familia, Por medio de whatsapp, Solo dele ahí, En la flechita que dice, Compartir, Públiquelo en facebook, Donde usted quiera, Rieguelo por todos lados, Así apoya bastante, A este canal, Por supuesto, Si usted no está suscrito, Suscríbase, Y le invito también, A activar la campana, De notificaciones, Para que se mantenga pendiente, De cada informativo, Que traemos para usted, Mientras tanto, Esto fue todo, Señores, En estos momentos, Aquí, En Radio Conga, Ah, no, En Honduras, Sin Forma,